Si solo me das tres minutos, será suficiente con eso Para que tú veas en mis ojos cuánto lo siento, cuánto lo siento Si solo me das tres minutos, sé que al menos eso merezco Y tú lo notarás en mi voz, cuánto lo siento, cuánto lo siento Yo sé que lo hice mal, no voy a minimizarlo, solo quiero hablarte un momento Tómate un respiro, piensa bien las cosas, no me mandes de una al infierno Y yo no he sido un santo, en eso estamos claros, no hay quien tape el sol con un dedo Pero ellos exageran y enten y envenenan todo lo que tú y yo tenemos Las teorías de tus amigas me tienen cansado Cada quien juzgará basado en sus propios pecados Me perdí en el camino y sé que te hice daño Pero el corazón me trajo de vuelta a tu lado Si solo me das tres minutos, será suficiente con eso Para que tú veas en mis ojos cuánto lo siento, cuánto lo siento Si solo me das tres minutos, sé que al menos eso merezco Y tú lo notarás en mi voz, cuánto lo siento, cuánto lo siento Las teorías de tus amigas me tienen cansado Cada quien juzgará basado en sus propios pecados Me perdí en el camino y sé que te hice daño Pero el corazón me trajo de vuelta a tu lado Si solo me das tres minutos, será suficiente con eso Para que tú veas en mis ojos cuánto lo siento, cuánto lo siento Si solo me das tres minutos, sé que al menos eso merezco Y tú lo notarás en mi voz, cuánto lo siento, cuánto lo siento